Tú no te mereces esa clase de persona. Hay gente que van a llegar a tu vida, que van a exhibir esa clase de comportamiento, que te van a drenar emocionalmente. Pero este ver tuyo en algunos momentos, cuando te sientas cansado de esa clase de persona, el decir, I'm sorry, para ahí, yo no puedo ya seguir, no puedo más. Está bien salirte de relaciones de amistad, donde tú sientas que te están haciendo sad fishing, donde tú sientas que eres la célula y esa persona, el parásito que te está drenando. Está bien salir de relaciones amorosas, de relaciones de trabajo, de relaciones de amistades, por esa clase de cosas, porque necesitas tu salud mental. Tu salud mental debe de ser lo primordial en esta clase de cosas.